En un nuevo hecho de sangre registrado este domingo en el municipio de Tuluá, un hombre que se movilizaba en una motocicleta Big Whiz de color negro con placas NES 36D por la calle 25 a escasos 200 metros de la salida al aeropuerto Farfán, fue alcanzado por sujetos armados quienes también se movilizaban a bordo de otra moto y quienes sin mediar palabra le propinaron varios disparos dejándolo tendido en medio de este callejón oscuro. Como Juan David Arboleda Arboleda logró ser identificado por parte de las autoridades el infortunado, quien después de recibir dicho atentado fue trasladado de inmediato al hospital Rubén Cruz Vélez, donde los galenos hicieron todo lo posible por conservarle la vida, pero debido a la gravedad de sus heridas sus fuerzas no fueron suficientes para soportarlas. De Arboleda Arboleda se sabe que residía en el corregimiento de Nariño y actualmente era administrador de una finca. Las autoridades llegaron hasta el lugar para iniciar con las labores respectivas de investigación y así lograr dar con el paradero de los autores de este nuevo asesinato, quienes después de cinco días de haberse terminado el año enlutan a otra familia de la Villa de Céspedes.